Somos la Vida Feminista Per-Pakestina y en el año 2016 un grupo de mujeres feministas del país Valencia decidió hacer un viaje para conocer las diferentes luchas. De este viaje nace el documental que os presentamos que se llama Que esta ayuda es per la vida y que nos acerca a la realidad de la lucha palestina a través de las voces de las mujeres. El documental nos pareció una muy buena herramienta para cumplir la demanda que hace el pueblo palestino que es ir a los territorios ocupados, escucharlas, volver a nuestros espacios y contar la realidad de ocupación y a Perja y en la que viven. Desde aquí queremos darles gracias por invitarnos a este ciclo y os queremos invitar a todas al próximo 8 de septiembre a ir a ver a que esta ayuda es per la vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!